Te voy a dar pistas de lo que va a pasar en el video de hoy Porque no entendés nada Está cerca, abajo de una cama Buééééé, fue re iré Tan 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 ¿Está en el oído? Bienvenidos familia a un nuevo video Estamos acá con mamá hoy Y van a ver que falta a Teo ¿Por qué falta a Teo? Hoy basta de bromas, se merece una sorpresita Así que estamos yendo a buscar un regalo para Teo Se va a volver loco, ¿no? Sí, encima ni se lo imagina Porque lo tramitaste todo vos Y él no tiene la menor idea Así que estamos yendo a buscar un regalo para Teo Amigos, los invito a que se queden hasta el final del video Porque va a ser un video muy emotivo este Y lo vamos a hacer con pistas No se lo vamos a dar de una Porque si nada no tiene emoción Quiero que se queden hasta el final del video Primero que nada quiero saludar a las 5 personas Que están suscritas al canal Que dan like en todos los videos y que más comentan Salvador Gamero Samara Evelyn Zaira Lobos Romy B Y Diego Alonso Así que bueno amigos Ahora estamos yendo a buscar la sorpresa Quiero ver como reacciona Allá quiero ver como reacciona Pero le vamos a hacer Me va a encantar Olvidate, le va a encantar Ya tenemos el regalo acá atrás nuestro Y esto va a ser una sorpresa para ustedes también Como les dije, no adelante en el video Que va a estar muy bueno lo que le vamos a hacer a Teo ahora Teo obvio como siempre está jugando a la play En cerrando su pieza Así que vamos a llegar Y lo vamos a esconder Vamos a ir escondiendo las pistas Así que Le vamos a... Casi chocamos No, no chocamos Le tocamos ir a su plan Era un re blooper si chocábamos en el video Acá tenemos las pistas Que le hicimos a Teo Recién llegamos todavía no me saqué el barbijo Ahora vamos a poner las pistas Por toda la casa Y vamos a esconder la sorpresa El regalo que le tenemos ¿Qué vas a hacer bebé? ¿Qué estás haciendo? ¿Saludá? Necesito Necesito que te vayas A abajo con mamá Necesito hacer una cosa acá con la compu Necesito que te vayas Bye bye Dale Más rápido Dos de las pistas Que va a tener que buscar el tan acá Ahora las voy a esconder Y voy a esconder también la sorpresa Ya están las seis pistas escondidas Hasta llegar a la sorpresa Arranca el juego A Teo no le contamos nada Lo tenemos ahí Sentado en la mesa Pobre Teo ¿Entendés algo? ¿Por qué estás ahí sentado? Bueno La primer pista Le vamos a dar el honor a mamá ¿Me quedaste pistas? ¿Me quedé? ¿Para qué? ¿Le quedé? ¿Me quedé? Estaba jugando Tranquilo Me quedé bajada Y era pistas Te voy a dar pistas De lo que va a pasar en el video de hoy Porque no entendés nada ¿No? De lo que va a pasar en el video De lo que va a pasar en el video Claro Es un juego Bueno Arranca Má Dale la primer pista Yo estoy en la primer pista Cuando termines de hacer todas las pistas Vas a encontrar algo No sabemos No era Tees eso No, ya está Dale la pista Dale la pista ¿Es un regalo? Mamá en penitencia Mamá en penitencia ¿Regalo o no? ¿Quieres salir alto set up? No hay regalo No hay regalo Un viaje a Disney No Bueno Primero La abrís y Léela Muy dulce y los comemos con mamá Muy dulce Y los comemos con mamá Los Panqueques No No, puede ser que se yo Que se fije Si a él le parece ¿Puede decir que está en la cocina? No Frío Frío Tibio Los comemos Tibio Tibio Frío Frísimo Polo Norte Frío Caliente 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 Ardiendo 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 Los caramelos Los caramelos Boludo Dulce Nada que ver Y dulce Son muy dulces Pero cree que no sé De un gelé No Te voy a borrar la pinche Todavía está muy lejos Baño arriba Baño arriba Bueno ¿Qué dice dónde tenés que irla? ¿Por qué no dice Donde Giani hace caquita? No Porque vos no sé Y mamá tampoco Mirá que voy a contar El olor que dejaste el otro día Baño De arriba A ver Pará 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 A ver Si fuiste vos el último Caliente Caliente Está por ahí Está por ahí Con la ropa sucia Este lo descubrí al toque Lo metí a dentro de tu boxeer ¿Dónde vayan por las noches? 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 A ver Frío Frío Muy frío Río Frío Polo Norte Todo arriba Polo Norte Cuando viniste a buscar agua Voy a bajar a tomar agua Voy a bajar a buscar agua ¿Aquí lo vayas acá o acá? No sé A ver Caliente No Está revisando la verdura ¿Buscaste por la puerta derecha? Está buscando por ahí Nada más Muy caliente Está cerca Abajo de una cama Está cerca Abajo de una cama Bué Fue re directo ¿Qué fuiste? Buscá directo Abajo de mi cama Bueno Vos no me habrás visto acá, ¿no? Mirá que chuma Ya casi estoy por la PC Ya casi estoy por la PC Frío Frío ¿Qué haces vos? Chuma acá Yo quiero ver a ver a dónde llega la pista Quiero saber qué Ah, ¿vos no sabés lo que es sorpresa? No No, no tengo idea Encontró, encontró, encontró Revisar placar, Teo O sea, placar Y... ¡Qué boludo! Bueno, además de todo el tejelote que hay en ese placar, ¿no? Que jamás lo ordena Lo ordena siempre Mirá que ordenadito Jamás lo ordena Es un destastre Frío Está cerca del premio Caliente Caliente Olor a pata Caliente Muy calenchu Muy calenchu Ya ahora es la sorpresa Así que tenés que buscar bien Ah, ok ¿Pista? Claro Te voy a tirar una pista Está dentro de una mochila No, no está ahí No No Tiene 10.000 bolsillos la mochila ¿Qué es? Ahí está ¿Qué es eso? Chun 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 ¿Qué es? Tan, 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 tan Oílo ¡No! ¡Eh! ¡La mía! ¡Era tu placa, la de Teo! Llegó La pedí, ¿viste? ¿Cuándo llegó? ¡Ahí llegó! Vamos a probar ¿Estás contento? ¡No! ¡Sí! A verla A verla Mostrá Teo de M ¡Esa! ¡Vamos Teo! Tu primer placa Choque Muy bien Felicitaciones Tei Hay que colgarla Bueno, esa es la placa de Tei De su canal Tuvimos muchos problemas Para traerla Así que gracias a YouTube Que en el medio de la pandemia Nos trajo la placa Y Teo ya tiene su propia placa La tenemos que colgar ahora La colgamos con tu pieza Sí, a ver ¿Sabés más o menos por dónde? ¿Quién hizo poner? No, para mí la tenés que poner En aquella pared Que cada vez que haces video Se ve Que sea el fondo de tus videos La placa ¡Eh! ¡Facha! La podés poner ahí Donde está el gozo de popcorn ¿No? Sacamos ese y ponemos la placa ahí Lleva dos clavitos ¿Dos? Lleva, bueno Vamos a tener que agujerir ¿Ves? Queda ahí Queda mal Bueno, vamos a agujerir la pared No, yo Sí Vos Voy a agujerir la pared Sí, tratá de no agujerirte un dedo Bueno, pará Aclaro, uno ya estaba hecho Y lo que tenemos que hacer es agrandarlo No, no puede ser que te sentaba ahí y yo agujerirla Agujerirla ¡Claro, Yanni! ¿Dónde está jugando? Estoy laburando como un esclavo para vos Che, Tei, aunque sea Aunque sea parate y fijate dónde está ¿No está medio chueco? No, está medio chueco No, no sé ni él ¡Ay, boludo, decíme antes! Y no le merece ¡Boludo a la culo! Ahí está bien, no está mal No, no está chueco ¿Vos jodés? ¡Boludo a la parte! ¡Uh, no hay más, Lilo! ¡Ah, bueno! Necesito aliento, necesito aliento ¡Yanni! ¡Yanni! ¡Oh, bolé! ¡Bolé, bolé, bolé! ¡No, dale! Para mí que no sirve, eh La agujereadora Para mí que no sirve la agujereadora ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No, guarda! ¡Ese sí está y se quiera a toda la mujer! ¡No, no! ¡Mirá! ¡Mirá! Sí, ese es el agujero que ya estaba hecho ¡Oh, ya! ¡Sí, no! Lo único que hiciste fue ganar otra vez ¡A ver! ¡Ah, re bien! Tei, que agarrás ayuda, chingada, po' ¡Oh, no! Sí, mirá cómo ayuda, Teo ¡Bien, Teo! ¿Con qué le dieron? No ¿Con qué le estás dando, Ian? ¡Se va a caer! ¡Bio! ¡No! ¡Bio, Tiro! ¿No se cayó? ¡A ver! ¡No, Lidia! ¡No, Lidia! ¡A ver! Un screen para... ¡No, Lidia! Para la gente que nos sigue en Instagram Saquen un screen ahí Ahí, eh Sí, screen No, para que con tu cabeza tapás la placa ¡No, no! Screen ahí, ahí, eh Ahí, eh Ahí ¡Ese es el screen! Ahí está, bueno, ahí está, bueno Deon se atiende la placa Así que ¡Mamor! Si quieren ver después la foto La vamos a subir en Instagram Nos tienen que seguir nuestros dos Instagrams Estar suscrito al canal Y darle like También la voy a dejar en la descripción El canal de Teo Para que se hacen a suscribir ¡Che! Así que ¡Hola! ¡Qué buenísima! ¿Y mi Instagram? Y el Instagram de mi mamá Que también tiene Instagram Bueno, amigos Los queremos mucho Nos vemos la próxima